¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento, con los mejores procesadores Soporte las 24 horas, instalación automática, estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta en el pechazo Maxmart 628 Y hoy les traigo un plugin muy chulo, muy especial Un plugin que se llama Wildat Es una inspiración de uno de los mods, uno de los famosos mods que hay por ahí dando vueltas Es un plugin excelente, ya lo vamos a ver a continuación Antes que nada quiero darle dos noticias Primero en principal decirle que aquí en la descripción como siempre van a tener el link para dirigirse a DBA Hosting Y también van a tener un código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o Hosting de Minecraft Acá tendrán todo en la descripción Y también les quiero mostrar otra cosa Antes de ver el plugin Que la verdad está una pasada, quédense porque el plugin está muy chulo Vamos a hacer así Vamos a ver aquí, tengo que activar una cosilla Un momento ¿A dónde estamos? Acá, ahí está, activamos esto Y nos vamos para aquí Bien, este es el plugin Wildat Lo pronuncio yo así El creador es LoneDev Ya lo vamos a ver bien Básicamente lo que nos permite el plugin es al apuntar con el cursor a algún objeto Al que sea dentro del mapa No va a aparecer este boss bar con el nombre del bloque Ok, la verdad está muy chulo, es 100% gratuito Y miren lo que pesa el plugin, 4 kilobytes Es muy liviano, o sea que está excelente para darle un toque único a su servidor Ya vamos a ver cómo funciona más a detalle Se puede traducir todo al español, ya lo vamos a ver, ok Antes de verlo al plugin Ustedes dirán, ¿qué carajo más Marce28? Les presento Ya pueden unirse oficialmente Pueden ser miembros del canal Ahora pueden apoyar el contenido que estoy subiendo Pueden unirse directamente Lo pueden hacer en streaming O directamente entrar a cualquier video Le pueden dar a unir Y ustedes dirán ¿De qué me sirve ser miembro en tu canal MaxMarce28? Bueno Ustedes al ser miembro en mi canal Les va a permitir acceder a videos únicos Que voy a subir solo para miembros Y también sorteo Voy a hacer colaboraciones con developers de Spigot De plugin Premium Y voy a hacerlo entre los miembros únicamente, ok? De momento va a ser así Porque es mi forma de contribuir De retribuir, mejor dicho A que ustedes me estén apoyando Uniéndose al botón de miembros Uniéndose al canal También van a tener iconos Para cada uno de los meses Que ya están configurados También iconos especiales en el chat Para cuando haga directos Y voy a empezar a hacer directos más seguido También para los miembros del canal Para activar el modo de chat de miembro del canal Leen sus comentarios Y bueno, de esa forma Dar mis gratitudes por su apoyo Así que me va a ayudar un montón Ya saben Tienen el botón acá de unirse Bien Dicho eso Ahora sí Vamos a hacer así Vamos a desactivar esto Nos vamos a ir aquí al Minecraft Y ustedes van a decir ¿Qué carajo con este plugin Maxmar? Observen Yo por ejemplo Apunto a este tronco Y ahí me dice el tipo de material que es Se llama Sprouse Lock Es compatible con las versiones 1.13 y 1.14 Así que los pioneros Que están haciendo su servidor survival O que han descargado el server preconfigurado Que he subido De la 1.14 Pueden agregar tranquilamente este plugin Y como verán Se apunto al pasto Ahí me dice PodSol Si apunto aquí Ojo Ahí está A ver Vamos a apuntar PodSol Acá si apunto al longuito Voy a decir Brown Mushroom O sea El hongo marrón Vamos a ver qué pasa Si apunto a un bloque Que hay abajo del agua Stoney Aquí Dirt Como verán Aparece todo Con los nombres Ojo al piojo Esperen Barra Me cago en Barra Fly Maxmar File 628 Ahí estamos ¿Qué más? A ver apuntemos a este Mozzie Cobblestone O sea Tarjetea cualquier bloque Es plus ellipse Aparece en todos los bloques Y esto se puede traducir A cualquier idioma Ustedes dirán No sé ni hablar ¿Es realmente útil este plugin? Sí es muy útil Porque los usuarios Pueden apuntar a lo que sea Inclusive Por ejemplo GM1 Nos ponemos en modo creativo Ponemos acá Una biblioteca Si la ponemos aquí Me va a decir Que es una biblioteca Y si yo aprieto el shift Me va a decir Que me va a dropear Si la rompo En este caso Me dará 3 libros Como verán Dice drops Books 3 Ok Si yo aquí apunto Al bloque de grass Como verán Se cambia ahí arriba Y me dice Que va a dropear Dirt O sea que se va a convertir En tierra común Ok Aquí por ejemplo Hay una flor Aquí dice popi Y si le hago shift Me va a decir El nombre popi También ¿Para qué sirve? Para aquellos que están Configurando plugins Están configurando su servidor Para no tener que estar Buscando el nombre Del objeto Para poder ponerlo En el config O en git Por ejemplo Simplemente le apuntarían Y ya sabrían Cómo se llama Ahí está sun Y si le hago shift Va a decir Que me va a dropear Sun Ok De esta forma Va a funcionar Este plugin La verdad Está una pasada Y sin lugar a duda Le va a dar un toque Único a su servidor Lo va a hacer destacar De entre los demás Es una interfaz muy limpia El plugin No pesa nada No le voy a utilizar Recursos ni ram Así que quédense 100% Tranquilo Y bueno ídolos hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que me subo en mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos en Chulame el server En Chulame la network En Chulame el mini game Plugin packs Y mapas únicos Plugin variado De todo un poco Ustedes ya saben Ya saben Pueden apoyar al canal Uniéndose aquí en el botón Para todos los miembros Que estén unidos Y apoyando Voy a hacer directos Voy a hacer sorteos Y videos únicos Para miembros Puedo activar Ya tienen los iconos Y los beneficios En el chat Así que bueno Sería un gran gesto Y por supuesto Se lo agradecería En los directos Hablaría con los miembros Y todo eso Ok Muchísimas gracias A todos Por seguir apoyando Al canal Ya saben Seguimos aquí firmes A pesar de tantos años Que llevamos Seguimos aquí Duro y parejo Con el minecraft Servidores Plugin Servidores De todo tipo Clases de plugin packs Bueno Acá Su servidor Va a seguir Fiel y firme Ok Su like Comentar Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Que ya no se ni hablar Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós Su 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 suánh Souscribe Su 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 Suscribe Su 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 Suscribe Coment Dale like Suscribe 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 Da ¡Suscríbete!